Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. En septiembre, gana tu smartphone con Supergiros. Realizando recargas y comprando paquetes de igual o mayor valor a 5 mil pesos, podrás participar por uno de los sorteos semanales de uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulte términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Y se han detenido las balotas y de esta manera conoceremos el número ganador de la noche de hoy. Vamos a nuestra primera balota, la número 9. Nuestra segunda balota, la número 1. Nuestra tercera balota, la número 0. Y nuestra cuarta y última balota, la número 6. 9106. 9106 es el número ganador en la noche de hoy, viernes 16 de septiembre de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y saludamos de manera muy especial a todas las personas que siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Santo Tomás del Departamento del Atlántico. Recuerden que mañana tenemos una cita a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.